La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 24 de Diciembre de 2022, Sábado de la Cuarta Semana del Tiempo de Adviento Primeras Vísperas de la Solemnidad de la Natividad del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Hoy grande gozo en el cielo todos hacen, porque en un barrio del suelo nace Dios. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Mas no nace solamente en Belén. Nace donde hay un caliente corazón. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Nace en mí, nace en cualquiera, si hay amor. Nace donde hay verdadera comprensión. ¡Qué gran gozo y alegría tiene Dios! Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado, y toda la tierra desea contemplar su rostro. Antífona del Salmo 112 Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado, y toda la tierra desea contemplar su rostro. Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Antífona del Salmo 147 Acción de gracias por la restauración de Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. El que era la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha despojado de su rango, haciéndose carne por nosotros. Antífona del cántico, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2 Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que era la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha despojado de su rango, haciéndose carne por nosotros. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Hoy sabréis que viene el Señor Hoy sabréis que viene el Señor Y mañana veréis su gloria Sabréis que viene el Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Hoy sabréis que viene el Señor Cuando salga el sol veréis el Rey de Reyes que viene del Padre Como el Esposo sale de su cámara nupcial Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los oberios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando salga el sol Veréis el Rey de Reyes Que viene del Padre Como el Esposo sale de su cámara nupcial Pereces Adorimos a Cristo que se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Probado en todo exactamente como nosotros Menos en el pecado Y supliquémosle con fe ardiente diciendo Por tu nacimiento Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que al entrar en el mundo Has inaugurado el tiempo nuevo Anunciado por los profetas Haz que tu iglesia Se rejuvenezca siempre Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que asumiste Tú que asumiste las debilidades de los hombres Dígnate ser luz para los ciegos Fuerza para los débiles Consuelo para los tristes Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que naciste pobre y humilde Mira con amor a los pobres Y dígnate consolarlos Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que por tu nacimiento terreno Anuncias a todos la alegría De una vida sin fin Alegra a los agonizantes Con la esperanza De un nacimiento eterno Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que descendiste al mundo Para que los hombres Pudieran ascender al cielo Admiten tu gloria A todos los difuntos Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Señor Dios eterno De infinito amor Permítenos celebrar Esta Navidad Con alegría y júbilo Que en estas vísperas Podamos abrir nuestros corazones A tu Hijo Jesús Y que esa alegría Perdure todo el año venidero Para glorificarte por siempre Junto a la Virgen María Y San José Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Se pueden añadir Algunas intenciones libres Por tu nacimiento Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Movidos por el Espíritu Santo Dirijamos al Padre La oración que nos enseñó El Señor Pater Nostra Pater Nostra Quies in celis Santificetur Nomen Tuum Adveniat Regium Tuum Fiat Voluntas Tua Sicut In celo Et in terra Panem Nostrum Quotidianum Dan nobis odie Ed imiten nobis De vita nostra Sicut En nos dimitimos De vitoribus nostris Et ne nos inducas Intentacionem Sed liberanos amalo Oremos Señor y Dios nuestro Que cada año Nos alegras Con la fiesta Esperanzadora De nuestra redención Concédenos Que así como ahora Acogemos gozosos A Tu Hijo Como Redentor Lo recibamos También confiados Cuando venga Como Juez Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén